Señor, mostrándote, oí a ti contar Y hoy está adorándote, Señor Mostrándote, oí a ti contar Una vez más, levantamos la voz, declaramos Y hoy está adorándote, Señor Mostrándote, oí a ti contar Y hoy está adorándote Y hoy está adorándote, Señor Mostrándote, oí a ti contar Cantando, santos, santos, santos Santo es, Señor, poderoso Para siempre reinar Cantando, santos, santos, santos Santo es, Señor, poderoso Para siempre reinar Y hoy está adorándote, Señor Mostrándote, oí a ti contar Y hoy está adorándote, Señor Mostrándote, oí a ti contar Cantando, santos, santos, santos Santo es, Señor, poderoso Para siempre reinar Cantando, santos, santos Saltando es, Señor, poderoso Para siempre Cantando Santo 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 es el Señor Poderos Para siempre Mirar Cantando Santo 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 es el Señor Poderos Para siempre Mirar Cantando Santo 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 es el Señor Poderos Para siempre Mirar Cantando Santo 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 es el Señor Poderos Poderos Para siempre Reitarás Poderos Para siempre Reitarás Poderos Para siempre Reitarás Cantando Santo 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 es el Señor Poderos Para siempre Poderos Para siempre Reitarás Santo 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 es el Señor Poderos Para siempre Para siempre Reinar Poderos Para siempre Reinar Reinar Para siempre Reinar Para siempre Reinar Comer Conte Comer Coner Comer Coner